Mira Diva, bueno, te voy a ser sincero, mi corazón, mi corazón está con mi papá ¿Por qué? Sí, con mi papá Pues es que, ¿cómo te diré? Y fíjate que he querido sacar esto, fíjate, lo he querido sacar, lo he querido... Dícalo No sé, mi mamá como que es más fría, como que yo le he dicho a mi mamá, mamá la quiero, cuídese De hecho yo tengo dinero para acá Diva, que yo dejé de hablarle a mi mamá El día de las madres a mi mamá no le hable, te lo digo así Diva Fuerte, ¿pero por qué? Por lo mismo, porque mi mamá es muy seca Pero no, 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 una cosa es que tu mamá sea seca y otra que tú repitas lo mismo que hace tu madre, ¿o no, muchachos? Sí, Diva, pero mira, por algo se dicen los dichos, no, o sea, amor con amor se paga Ah, bueno, 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 sí, pero claro que te entiendo, si tonta no estoy Pero aquí lo importante, Aldo, es esto, tu mamá, si ella te sembró eso, tú no hagas lo mismo Porque eso lo están viendo tus hijos, tus nietos, tus, tu gente pues Perdón que la interrumpa, mi diva No, no, díganos Pero pues es que también solamente sabe cómo, solamente sabe cómo la mamá lo ha tratado a él para que él sea así ¿Y tú qué crees? Que yo no sé, si le digo eso para que suelte la sopa, le meto hilo para sacar hebra Ah, perdón, Dios Disculpa mi ignorancia No, es que mira, Diva, mira, yo he tratado de ser bueno con ella Tú déjalo que suelte, tú déjalo que suelte O sea, no es que la quiera comprar con cosas No, 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 no No la quiero comprar con cosas No, yo sé que no Yo le he mandado celulares, yo acá estoy, tú sabes que yo estoy acá en Aurora, Colorado Él vive en Aurora y allá me aman He mandado dinero, le he dicho mamá, mire, marqueme, llámeme Y mi mamá no es señal de que, o sea, mi mamá, te lo digo así, Diva Para andar cuidando a mis primas, para andar cuidando a mis tías O sea, ella le da prioridad a otra gente Es más, ni ella misma se da prioridad a ella Qué fuerte respuesta ¿Ya escuchaste, Iván? ¿Por qué meto hilo para sacar hebra? Pues, y fíjese que mató dos pájaros de un tiro, mi Diva, con esa A mí no me van a hundir Y ya te cuenta, Diva, que por decir, yo le digo a mi papá Papá, fíjate, como yo, pues yo en mi negocio, yo, pues vendo carnitas y todo Papá, ocupo un caso, ocupo esto, ocupo aquello Papá, mándemelo Y mi papá irá en caliente, mi Diva Rápido Y mi papá, los dos, tres días, ya me tiene resuelto todo Ya tienes el caso, claro Pero se trata, muchachos, de que quién te da más Quién te responde más, quién te asiste más Lo está diciendo alguien en carne propia No alguien que, ah, bueno, es que yo quiero más Ya nos dijo la razón Y usted que nos va escuchando El compa Aldo que, dinos dónde están las carnitas Para la gente de Aurora, de Denver, josenito que por allá anda Vayan a las carnitas ¿En dónde están, compa Aldo? Yo estoy acá en la 32 y la, la aeroporto, acá en Aurora En Aurora, ¿cómo se llaman las carnitas? El taco es el compa Aldo, así se llama Así se llama La brochera Tacos el compa Aldo Para que usted, a lo grande Vaya, deguste Y lo más importante Le tome una foto y me la mande Aquí estoy con el compa Aldo ¡Sas, culebra! ¿Eh? Muchas gracias Muchachos, los quiero ¡Rasguñalo! En la cara, no Porque es el compa Aldo No, sí, en la cara, de todos modos es anónimo